Y deberíamos preguntarnos qué tipo de imágenes necesita un mundo, el de hoy, caracterizado por la globalización, por esos mercados económicos tan volátiles, por la economía virtual, es decir, hay hoy toda una serie de otros elementos que definen el espíritu de nuestro tiempo y entonces eso nos hace interrogarnos sobre cuál es el tipo de imágenes que responde a ese nuevo mundo, a esa nueva época. La imagen puede parecer similar, pero en cambio hay en su sustrato, en lo que podríamos decir su naturaleza, su ontología y a toda una serie de rasgos distintivos que la hacen algo completamente distinto. La fotografía analógica, la fotografía fotoquímica, estaba más predispuesta, más diseñada para la descripción, para la fijación o la depicción de una determinada realidad, mientras que la digital, precisamente por su estructura, permite decantarse hacia el relato, hacia la narrativa. Es decir, que es cierto que la fotografía digital, el Photoshop, los programas de tratamiento de imagen, nos han permitido unas intervenciones en la imagen que a la fotografía analógica les resultaban mucho más dificultosas, pero también, al mismo tiempo, ha educado a los usuarios, a la ciudadanía, a los lectores sobre la posibilidad de que esa intervención era factible y era relativamente asequible. Por lo tanto, no ha trastocado el equilibrio crítico del público con respecto a la imagen. Es decir, las imágenes pueden ser manipuladas más fácilmente, pero el público tiene conciencia de este hecho, de que las imágenes pueden ser manipuladas. Si hoy los mayores usuarios de fotografía son los adolescentes y los jóvenes, observando el uso que ellos hacen de las imágenes, nos damos cuenta de que el destino de la mayoría de ellas es ser borradas. Por primera vez en la historia, somos los responsables de nuestra propia imagen, de nuestra propia apariencia, de la forma como nos damos a ver a los demás. Mientras que Salgado preconiza la muerte de la fotografía a los 25 años, podríamos decir que, de hecho, eso ya ha pasado ahora. Si para Salgado eso significa la muerte de la fotografía, esa muerte ya se ha producido. Lo que hemos de calibrar es hasta qué punto se trata realmente de una desaparición o de una mutación. Yo más bien pienso en términos de transformación, de metamorfosis. Entonces, yo no sé qué harán mis colegas artistas, pero yo sí preconizaría, en lo que concierne a mi propia trayectoria, dedicarme a la fotografía como un pretexto para agitar conciencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!